Aunque mi hermana y su reina, Mara Sof, haya fallecido. Está aquí con nosotros ahora y siempre. En cuanto a ustedes, mis amigos, mis varones, ustedes me acogieron cuando era un simple desterrado. Y por eso, les regalo la riqueza de la costa enredada. Vayan, desaten entre los caídos. El caos. Por su excelencia, Padre. Estarías orgullosa. El amor de los insomnios por su reina permanece. Jamás menguó. El amor es pasajero. Pero la devoción. Eso sí, es para siempre. Ni uno solo de ellos ha demostrado más fuerza en su devoción que tú, mi querido hermano. Los insomnios no son de confiar. Tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Funtos podemos otorgarle a nuestro pueblo la fortuna que tantos se merecen. La extinción. ¡Libérame! Ven, hermano. Veamos qué hay más allá de... La extinción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La costa enredada. Una frontera sin ley con criminales, carroñeros y piratas. La costa enredada. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Comencemos la búsqueda. Ordren y su banda de caídos no pueden esconderse de nosotros. La costa enredada. Guardián caído. La costa enredada. La costa enredada. Si seguimos buscando, encontraremos un camino. La costa enredada. Voldren no llegó a la costa con esto. Según el óxido del metal, diría que lleva décadas aquí. Sigamos buscando. La costa enredada. La costa enredada. La costa enredada. Guardián caída. Señale un patrón energético sospechoso en tu pantalla. Puede que valga la pena echar un vistazo. La costa enredada. Pues eso tiene que ser algo. Esto es una especie de túnel de contrabandistas Esas son las criaturas con las que luchamos en el presidio de los ancianos Se están extinguiendo Ahí, en la cresta Tal vez puedas darle a mis criaturas más que aquí La muerte es tu escudo y mi espada Están extrayendo el éter de ese sirviente, corrompiéndolo ¡Suscríbete! 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 Así que este amigo está escondido en un búnker Si queremos que abra la puerta, no podemos dejar testigos Despeja la zona ¡Suscríbete! 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 Les estoy enviando refuerzos Por favor, no les disparen Ok, los refuerzos son caídos Ah, ¿se me olvidó mencionarlo? No, 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 no No es que me queje, pero ¿por qué los caídos están luchando entre ellos? Los diseñados no son caídos Ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El líder de los varones Es el fanático. Tiene el poder de resucitar caídos muertos como marionetas enloquecidas y furiosas. Y cree que Oldren le dio ese poder. Así que Oldren y los varones mataron a Kate y luego vinieron aquí. ¿Qué tiene de especial la costa enredada? No soy yo quien debe desvelar ese secreto, sino el arrecife. Mi teoría es, Oldren envió aquí a los varones por una razón. Solo necesito confirmar mis sospechas. ¡Suscríbete al canal! Todo despejado, Petra. Genial. Venga para acá. Dale una pulida a tus zapatos. Estás a punto de conocer a la araña. No es nada menos que Petra Bench, la peor senadora del Sistema Solar. ¿Qué te trae a mi hogar? Fuera del hogar. Fuera del hogar. ¿A poco se escaparon? Me enteré de que perdiste la costa. ¡Bah! Ustedes la perdieron. Y pensé que querrías ayuda para recuperarla. Un guardián. Y dime dónde de los dondes está tu espectro. El espectro no importa. Había dos guardianes en el presidio de los ancianos cuando cayó. Kate Seiss. Y él. Los tres queremos la misma cosa, araña. A Oldren y sus varones. Muertos. ¿Qué es lo que...? ¡Oh, ja, ja! Ya veo. ¡Ja, ja! ¡Ah! A pesar de nuestros intereses mutuos y claramente alineados, lo lamento. Pero no puedo evitar sentir que soy yo el que saldrá perdiendo. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Conozco el lugar en el que Oldren y sus varones conspiran. Tuve desastre de tu pendiente. Entonces podemos decir que... Me debes una. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Tenemos combinaciones. Estamos presentando la confianza de este mal. Para que nos de desayunas buenas. Y nos maten a la gente. Y ya. Anashey. Ten y yo. Dos de carita. Petra, Benje y la araña son tu mejor amigo. Bueno, es simpende y es no, ¿verdad? Venge, venge Aurelio Venge 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 Venge, venge, hijo Viejo, viejo Cárgate como si fuera la última vez Me dio un arco, vio, me dio un arco, loco, me dio un arco que es nivel 1100 Ey, loco, ¿por qué es el arco? Es el araña, bro Loco, tengo un arco, mira, tengo un arco Deja, volá, loco Una cosa más antes que te quedé en el otro visitante Paró, paró ¿Qué? El principio de los ancianos No puedo decir que las almas Debería merecer ese destrante ¿Vale tú? Loco, ¿para qué es este arco? Te dieron una espada, me dieron un arco, viejo Un arco morado Se puede mejorar el arco, ¿verdad? Ah, sí, mira, aquí se puede mejorar Detalles La vaina está de mejoras, listo, lo vi ¿Qué es este arco, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí No sé, ¿sabes de tu contrario? No sé, eso está en el momento ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿De dónde está en el momento Lo que hay? No sé, no sé, cada día No sé, cada día Y el momento Seguro, el día 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 Se me acabó ¿Cuánto tiempo demora la tuya, maricón de pinga? Pero se ve ni cuánto tiene, brother La mía se acaba de comer en un segundo No es tan rico No me pudo La mía se recuerda La mía se agradecer La mía se adecuada La mía se crea La mía se adecuada La mía se quedó Esa mía se te haría La mía se adecuada Yeah, canto Y supone que la otra temporada me lo ganaba gratis también Ah, pero es que Lopo, dime la amarilla de primero, Lopo, te odio, Lopo, muérete Y le agarré los cuatro que había aquí, espiral de Eter får la acción a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha Amén. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Te hago un mapa? ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Pero es que no te escuchaba! ¡Fíjate! ¡Explique el celular! ¡No estoy golpeando! ¡Listro! ¡Es fuerte! ¡Listro! ¡Listro! ¡No te preocupes! ¡No! 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 Ok No, ok ¿Qué pasa, cofre? ¿Cofre? ¡Decido! Tampoco hay que hacer Ya me maté como a 5, no se pasa nada Bro, como que parkour, nada más estoy volando Tampoco hay que decir que no hay que hacer Juntos eran desgracias Pero no hay que hacer Eran desgracias chavales Muy desgracias Está limpio Laogás información de la blanca ¿Cuega barra baja, o qué? Ya pasó Vuelta a la salud Y el de arriba Y el de arriba Se aclaró el caso What the fuck are you talking about, loco? ¿Qué? No escucho nada Ah Ah Saga Public evento Nazi Oye, lo potas Nazi Lo potas Nazi Lo potas Nazi Lo potas Nazi Ni me carga la vaina A ver Ni me carga viejo Espérate Ahora sí, ya, go Nache He vivido una desgracia, jeje Pero vamos a un evento normal, porque ahora me estamos yendo Chau Lopo, re gay Lopo, re gay Lopo, re muy gay Lopo, tu nivel de cocaja es increíble Lopo gay Lopo muy gay ¿Cómo que no, lopo? Yo no puedo ni poner hielo, yo estoy de fuego, maricón Hey, cargando ¿Cómo que cargando? ¿Esta vaina qué es? Dough Hey, vole 30 segundos, esperamos A ver, acá en 2 segundos, acá en 2 segundos Hacemos el evento público y listo Ah, vamos acá 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 Vigilando a la costa Ah, vamos acá 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 Ah, no, no, no hay Ah, no hay... Ah, no hay maña Ah… El de los cofres Sí, ya lo terminé ¿Qué pasó? Ese mal no se murió Ya maté a todos los cabales Ya maté a todos los cabales que tenés que matar Ok, ya maté a todos los cabales de servicio Sí, la mera es demasiado homosexual Si yo acá, esperate, me estaba muriendo porque hay una cosa eléctrica Sí, esa cosa que me lo estoy aprovechando yo Le vas a disparar o no? Ojalá, no, no tienen nunca se muerco Sí, esa es la pasión No, no, no había que entrar mejor No, no había que entrar no cerrar Ok, no, 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 no No, no, no me voy a entrar Aquí estoy en acdíjando Aquí están los títulos Me acuerdo Sería, está en acdíjando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Son 27 misiones! No mentira, no se El final se va a dividir en varias aventuras cortas Que eso... A mi fue dificil porque... La luz queda a 100 niveles Por arriba de la luz Ahorita eso lo siguen a paso en ustedes Así que, vamos a verlo rápido Yo decía 27 pasos para terminar Decía 27 pasos para terminar todo 27 Gracias, eso también cuenta que habla con Floro de Tala Ah, ok, ok, ganamos la partida entonces La verdad es que nos acabamos de hacer un poco A ver más 10 Hicimos 10 Amado, ¿vos tenías cargando tanto para... Estando donde descargarlo? No sé ¿Qué tal puede ser Nathan? Tú eres el joven ¿Sabes para qué se hace? Yo voy a ver que haga muchas cosas así ¡Claro! Ojalá Ojalá El joven Por favor Tienes que seguir La rayeta Cinco y de seis y medio Vamos, estamos yendo Para escondida de lobo El araña está no se queda quieta, loco, lobo El lobo me quiere matar, bro, el lobo me quiere matar en cualquier contexto Maricón de bestia Vamos a ferronear para que el lobo no me mate Este man, ¿quién es, viejo? Este man, ¿quién era, lobo? El amor verdadero Amor verdaderos El amor verdadero Amor verdadero Elita, me está metiendo bus como cuando le ponen disque a la bandida atrás del gigante Bula espirron El alijo está en camino, araña ¡Vamos! ¡Saca a tu espectro! ¡Necesito una tiana! ¡Cuidado! ¡Cada uno de mis disparos! ¡Añade otro soldado al ejército de los diseñados! Araña, perdimos a uno de tus hombres El precio de hacer negocios, amigo mío No dejes que te importunen Teletransportando el alijo ¡Vamos! 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 El alijo de la araña identificado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Tú luchas! ¡Tú matas! ¡Me gusta! ¡Gusta al Rey Bolet! ¿Qué es poder derrotar a mis desdeñados, a mis hermanos y a mi padre al mismo tiempo? ¡Mis desdeñados! ¡Bastan para acabar contigo! ¡Levántense, mis desdeñados! ¡Denle a esta cosa muerta la muerte final! ¡No debo a la muerte! ¡Domino la muerte! ¡Y tú me eres más útil con vida! ¡Ve! ¡Persigue tu venganza! ¡Reclamo tus víctimas caídas para mi ejército de desdeñados! ¡La fortaleza está despejada! ¡Pero los varones escaparon! Esta era nuestra mejor oportunidad de terminar con esto. Y ahora se dispersaron. ¿Qué hacemos ahora? ¡Suscríbete! 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 Los asesinos de Kate todavía están sueltos, pero la casa aún no termina. Tú derriba a los varones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este taller es de uno de los varones de Aldrin, Javis, la jinete. Si damos la vuelta en una de sus barracudas, no tendremos que buscarla. Ella se encargará de encontrarnos. La calibración es biométrica. Deja que realice un diagnóstico. Puedo ajustarla. ¡Guardiana caída! Estas barracudas tienen modificaciones poco habituales. Ya casi acabo. Espera un poco más. ¡Listo! Vamos a dar la vuelta. Los archivos de Petra dicen que la primera vez que Kate atrapó a la jinete fue ganándole una carrera. Eso no le gustó a la jinete. Hay grabaciones de seguridad del presidio de los ancianos en los que le jura venganza. Y... pues... ya sabes lo que sucedió después. Estas barracudas tienen un patrón de sistema de escape muy particular y ahora mismo aparece por todos lados en mis escaneos. La banda de la jinete está cerca. Están ayudando con la jinete a una frecuencia protegida. Podríamos triangular su ubicación con un poco más de datos. La tenemos en la mira. ¡Vamos! 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 Estamos cerca. ¡Ahí está! No depende de nada. ¡Vamos! Guardián a caída. 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 Gracias por ver el video.